¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Ok, la casera, el catrach. ¡Gracias! 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 La luz es casi apagar en la prisión. Los guardias han cerrado ya en la moto. Yo salto por el vuelo de la gran pared. Que sigo en temeros de la soledad. Que soy un día de atrás. Los perros siento ya muy cerca de mí. Si nada suenan nunca suenan su pesar. Yo pienso en tu amor y siento valor. Y sigo caminando en la soledad. Que soy un día de atrás. Que soy un día de atrás. La luz es casi apagar. Que soy un día de atrás. ¡Aquí en el alcalde! ¡ biraz de atrás! Y sigo caminando en la otra. ¡Gracias! Música Los perros siento ya Muy cerca de ti Si las palabras suenan locas Suenan sin que estar Yo pienso en tu amor Y siento valor Y sigo habitando Por mi local Explore Y sigo habitando 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 Música 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 Música